¿Le plantearon otra oposición y no alcanzó tampoco? No, no, me parece que la verdad ellos resolvieron en un momento que tácticamente tendría que haber complicado porque salió el base, entró a jugar Gauti de base y a nosotros ya nos costó mucho por diferencia de talla. La verdad que no lo pudimos resolver. No es sencillo, tiene jugadores que están pasando, además de ser buenos, y tácticamente también, me parece que quizá atrás, complicando con los cambios, cambiando todo, estábamos jugando bien, pero bueno, en ofensiva ya no podíamos aguantarlo por la talla, pero bueno, me parece que nosotros estamos cerca de nuestro máximo, tenemos que dar un poco más, que los jugadores están mentalizados, sabemos que no acabó, hicimos una gran mejoría del juego anterior del juego, me parece que ellos también subieron la vara, me parece que ellos jugaron mejor, si bien nosotros lo obligamos a que no se haga tan bien, ellos mejoraron, o sea, tuvieron menos posibilidades, tiraron mucho más incómodo, le discutimos más el juego, pero bueno, la realidad es que en el momento que el partido estaba ahí, nosotros no lo agarraron y no lo soltaron más. Pero bueno, me parece, me voy un poco conforme, porque yo quería cambiar, sobre todo el partido anteriormente, y lo logramos, no ha alcanzado. Todavía no terminó, hay que ganar tres, tenemos tiempo, tenemos dos días para trabajar, ya veremos, ya veremos, algo vamos a hacer, pero si nosotros podemos complicarlo y podemos ganarlo, hay que ver, hay que ver cómo se va presentando. Pero bueno, también la realidad es que lo ganaron ellos, o sea, ellos hicieron cosas para ganar y bueno, terminaron llevándose el juego. Así que bueno, todavía no se ha terminado la temporada, y la imagen que queda hoy es que cuando hace las cosas bien atlético, también está a este nivel. No, no, sin duda, y además yo confío en los jugadores, los jugadores no se dan todo, los jugadores no se dan por vencidos, no se rinden, y yo sé que todavía tienen adentro para dar, yo sé que todavía tienen adentro para dar, y bueno, vamos a prepararnos, vamos a prepararnos, esto es así, cuando te va bien no te tenés que ir tan arriba, y cuando te va mal no te tenés que ir tan abajo. Son golpes, te tenés que saber reponer, y tenés que dar oposición todo lo que pueda, y si nosotros ganamos un juego también puede cambiar la serie. Vamos a ver, ahora por lo pronto a pensar, a descansar un poco y a programar el partido que viene. ¡Gracias!